Es la hora, es la hora Es la hora de rushear Meta y meta P90 Hasta medio voy a llegar Tiro el pop de P la puerta Meto cal y tiro flash Yendo para oscuro bajo Muchos giles guau matan Mandando click y W El click y W Un saludo de bachachach Que lo rolla con amor Mandando click y W Un saludo de bachachach Que lo rolla con amor Un saludo de bachachach Un saludo de bachachachach Un saludo de bachachachach